...y sé el trabajo que cuesta sacarla y ya por la venta. ...800 euros, el jurado en este caso ha estado formado por alumnos del Instituto Jorge Manrique, de la Escuela de Artes Mariano Timón, del campus universitario y del Instituto Claudio Prieto de Guardo. El premio es para, si sabes decir hello, de Sergi González. Entraré más. ¿Te estás emocionando? ¿Por qué? Pero no quiero que yo lo escondí. Yo te tengo envidia. Tienes unos padres fantásticos, una novia que te quiera con locura. ¿Te encanta cómo eres y no quieres cambiar absolutamente nada de tu vida? Bueno. ¿Viras a mano de tensa? Sí, yo lo sé. Tienes una vida fantástica. Y mira si hay gente que te quiere. Entraiga el premio Isabel Rodríguez, concejala de participación ciudadana del Ayuntamiento de Palencia. Lo recoge Sergi González, director de Si Sabes decir hello. También está en la sala el protagonista de este corto, Juan Miguel Meseguez. Y queremos que suba también a este ciudadano. Aplausos. 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 Bueno, yo quiero dar las gracias a la muestra de cine, al jurado que ha premiado este premio. Y bueno, pues aparte de felicitados por mantener esto y que el amor al cine, al documental que se me llevó. Pero quiero dedicarlo hoy especialmente a los padres de Juan Miguel, porque sin ellos hubiese sido imposible hacer esto. Hoy están aquí, nos hemos levantado a las 5 de la madrugada, nos hemos chupado 8 horas de coche para llegar. Y se me han conducido ellos además, se los merecen. Y quiero dedicar este premio a todos los directores que han estado seleccionados y que no han ganado. Porque yo creo que esto no deja de ser una especie de frugleta de la fortuna, ¿no? Porque todos ponemos lo mejor de nosotros en cada trabajo. Unas veces ganamos, otras perdemos. Hoy no se lleva a nosotros, pero es todo por todos. Muchísimas gracias. Aplausos. Premio Otero del Público del Centro Perciciario La Moraleja y mil euros para el...